Yo no quiero más truco conmigo, lo que quiero es una banda buena Que cuando yo me esté bailando, con su ritmo me descandela Yo no quiero más truco conmigo, yo quiero una banda buena Que cuando yo me esté bailando, con su ritmo me descandela ¡Palo Bando! Pero Ale, si chachi Quiero vivir, quiero gozar, con una banda buena Quiero rumbear, déjale mujeres, ¿dónde va a tocar? ¿Quién sabe, hermanos, una de esas puedo ligar? Aunque sea la mafia, ¡no importa! Yo me quedo con ella, ¡no importa! Las que buscan artista, ¡no importa! La mafia está buena, ¡no importa! Yo no quiero más truco conmigo, yo quiero una banda buena Que cuando yo esté bailando, con su ritmo me descandela ¡Candela! ¡Candela! ¡De la buena! ¡Palo Osco! ¡Miripolo dice así! ¡Ajá! ¡Así! ¡Rivio! ¡Ay, qué banda! ¡Qué banda que me encanta! ¡Ay, qué banda! ¡Qué banda que me encanta! Estoy complacido de aquí, no me voy Me robe la que va, que vino con el vampire ¡Ay, qué banda! ¡Qué banda que me encanta! Me quedé con la Jeva Vacilando la noche entera Pero porque la banda es buena Así yo me le pego un poco Y bailamos un disco detrás de uno Y el uno detrás del otro Y bien pegadito con ella, ¡sí! Y nada más quiero más truco conmigo Yo quiero una banda buena Que cuando yo le esté bailando Con su ritmo me descandela Que cuando yo le esté bailando Con su ritmo me descandela Dame el mambo Así Pa' güey, pa' güey, pa' güey ¿Qué? Así Ajá Quiero una carpeta que lleve a la teta Muchas mujeres Candela Que se peguen Que se muevan Y que sean Candela Y que sean adictas a los placeres Tú eres Candela Que tú me dices lo que te traigo Esto está bueno Espera, Pa' güey, escucha, Pa' güey Está bueno Tiene un mambo ¡Palo, mambo! Sube, 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 sube Pa, 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 pa Gracias por ver el video.